Atención, esta estación de radio tiene algunas restricciones que el auditorio debe conocer antes de continuar escuchándola. Si usted está cansado de la corrupción burócrata, cambie de estación. Si usted no tiene dinero para pagar impuestos y mucho menos consecuencias, cambie de estación. Si usted no está de acuerdo con el cambio de nombre del Estadio Azteca, cambie de estación. Si usted supone quién o quiénes son los autores intelectuales de los crímenes políticos y el desorden económico de este país, cambie de estación. Si cada vez que juega la Selección Nacional de Fútbol y pierde, usted monta en cólera, cambie de estación. Si usted piensa que el locutor de este aviso le está hablando a usted, cambie de estación. Si a usted le queda poco tiempo para seguir escuchando estas advertencias, cambie de estación, no insista. Si usted cree que Radioactivo carece del interés que busca, pero ha llegado hasta este punto del mensaje, felicidades. Usted ha cambiado de estación. Finalmente está sintonizando Radioactivo 98 y medio.